La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alejandra Cuevas la tarde del lunes 28 de marzo, luego que fuera acusada junto con su madre, Laura Morán, de la muerte de Federico Gersmanero, hermano del fiscal Alejandro Gersmanero. Este miércoles 30 de marzo, en Con los de Casa, Cuevas habló sobre los 528 días que pasó en la cárcel. En una nueva emisión, los colaboradores de El Universal, Maite Azuela, Valeria Moy, Héctor de Maulión y Juan Pablo Becerra Costa, moderados por el director general editorial del Gran Diario de México, David Aponte, conversaron sobre las acciones del fiscal Alejandro Gersmanero, el testamento que dejó su hermano, y los días que Cuevas pasó presa en la cárcel. Alonso Castillo, hijo de Alejandra, comentó que su hipótesis del por qué el fiscal de la República encarceló a su mamá fue por el testamento que dejó su hermano. Yo pienso que el gran temor que siempre tuvo el fiscal general de la República fue que cuando mi abuela, cuando su hermano muriera, mi abuela pudiera impugnar el testamento. Entonces, por eso dijo, a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Por si esto llega a pasar, muy fácil. Fabrico un delito y acuso a la abuela, a mi mamá y a mi tía, y las meto a la cárcel. Esa es una hipótesis. La otra es que quizás Alejandro piense que existan más estados de cuenta que puedan constatar que su hermano Federico era el prestanombres. Desde el 2017 ya había salido un paraíso fiscal en Islas Caimán. Él en su momento dijo, yo no sabía que mi hermano Federico tenía esa cuenta. Hay que investigar. Obviamente nunca nadie investigó. Y cuando ya restan a mi mamá y se lleva a cabo la extorsión y tenemos que mudar a mi abuela de la casa, porque entre una de las exigencias que tuvo Alejandro fue firmar, mi abuela tuvo que firmar la renuncia a la pensión que él, como albacea, tiene la obligación de cumplir, fue que se da todo a todo este asunto tan penoso de la extorsión. Y es cuando encontramos un estado de cuenta de casi ocho millones de dólares en un paraíso fiscal en Panamá. Y ahí es cuando dijimos, quizás es esta la razón por la que Alejandro nos está persiguiendo porque piensa que quizás a su hermano se le hayan traspapelado más estados de cuenta, como este que estaba en Panamá de un banco suizo, Julius Barr, y por eso ha llevado a cabo esta persecución. Esas son algunas de las hipótesis que tenemos. Alejandra. Esas son las económicas, pero yo también he llegado a pensar que él siempre tuvo envidia de su hermano Federico, porque Federico fue amado por mi mamá y fue acogido en una familia que era la nuestra. Y Alejandro nunca, nunca tuvo a nadie que lo quisiera. Entonces, yo me voy por la parte sentimental, pero son muchas. O sea, no puedo decir, no, es la mía, es la buena. Hay muchas, pero pues yo creo que solo el fiscal lo sabe. Eso es lo que yo puedo pensar. En su participación, Maite Azuela dijo que en cuanto a la parte económica, es una hipótesis clave, pues recordó que era el propio fiscal el albacea de este testamento. Y quizá para dejarlo claro, el testamento beneficiaba directamente al fiscal. ¿Por qué lo beneficiaba? ¿Y qué temía él perder? Porque entiendo que se refieren ustedes con certeza a que Federico era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero. De ser así, parece que tenían una buena relación y que habían acordado que los bienes que no pudiera pues demostrar que había ganado con su propio trabajo el fiscal, los asumía como propios Federico. Les preguntaría entonces, ¿ese beneficio económico nunca lo perdió? O sea, además de esta venganza emocional y de esta prevención para que no impugnaran ustedes, el testamento no puso en riesgo toda la acumulación de bienes ilegales que había este, pues ahora sí que ganado. Pues mira, el testamento siempre fue muy claro. El testamento siempre tuvo a Alejandro Gertz Manero como el heredero universal y además el albacea que tenía que cumplir con tres cosas. La pensión de mi abuela, los gastos médicos que por cierto nunca los cumplió porque no se le dio la gana y bueno, tenemos todas las facturas, nunca pagó nada, no se los exigimos porque ya sabemos cómo es y todos los objetos de la casa correspondían a mi abuela. Eso era el testamento y de hecho el testamento es hasta extraño porque no te define qué hay. Se refiere el notario obviamente de toda la confianza de Alejandro, la más hereditaria. ¿Qué más hereditaria estamos hablando? ¿Por qué el fiscal general de la República no declara su patrimonio cuando es un servidor público? ¿Por qué sigue encima de la ley en todos los casos? Es decir, pues porque ¿cómo va a justificar un patrimonio? ¿De dónde salió el departamento de París, de Nueva York, el de Miami, la Casa de las Grisas en Acapulco, las múltiples propiedades en la Ciudad de México, las de España, el edificio que se construyó enfrente de la fuente de petróleo donde vivían sus papás? Es decir, es un patrimonio inexplicable y monumental. Asimismo, Alejandra Cuevas contó cómo fue estar en prisión. Tú estuviste 528 días encerrada. Yo hice ese reportaje en una semana y recuerdo mucho a un preso que me dijo que un día ahí era el equivalente a un mes. Si fuera así, por todo la presión emocional, física, de todo, tú habrías estado más o menos 15.840 días, es el equivalente, recordando a aquella persona. Y otra persona me decía que un poco cada día ahí era como una muerte en vida. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? Porque debe haber sido terrible todo esto, todos esos días, todas estas larguísimas jornadas. ¿Cómo pudiste salir adelante ahí? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo padeciste? Porque no hay que perder revista el sufrimiento que ocasionó este abuso, ¿no? Mira, te puedo decir que efectivamente es muy difícil estar en la cárcel, pero depende mucho de qué tengas dentro y quién seas tú. Si tú decides, yo digo que la cárcel, igual que estar afuera, tú decides si te la quieres pasar bien o te la quieres pasar mal. Yo desde el día uno que sentí auténticamente que me moría, yo dije me voy a morir, me voy a morir porque esto no es posible que exista esto. Y dije, a ver, tengo de dos opos. O me la paso fatal y me muero como están todas, como dices, muertos en vida, así dicen. Es que somos los muertos en vida o trato de hacer la vida más agradable. Y me fui por la segunda opción, a tratar de hacer la vida más agradable, a tratar de hacer ejercicio, a tratar de hacer rompecabezas, a tratar de pintar el penal, a tratar de ayudar. Y en esa me va a ser. Y por eso, yo que les decía a mis hijos, muy importante para mí es salir. Obviamente es lo único que deseo. Pero más que nada, salir cuerda. Por su parte, Valeria Moy dijo que ante los hechos ocurridos, el fiscal sigue en su puesto y se va a quedar ahí. Y eso hace mucho ruido, dijo. Escuchaba también que se había pedido protección, y entiendo las razones, y escuchaba al presidente decir, sí, sí, le vamos a dar protección. Y yo decía, ¿en qué mundo hemos llegado que se le va a dar protección del fiscal, del país? O sea, ¿cuál es el enredo al que tenemos que llegar que tiene que haber protección del que nos debe de proteger a los ciudadanos? O sea, ¿cómo estará de mal el sistema que estamos discutiendo eso? Pero al mismo tiempo, hoy la escuché en esta entrevista, y usted hablaba de esta fundación, que me parece clave, porque evidentemente todos lo sabemos. Y desafortunadamente, su caso fue el público, fue el notorio, fue a usted le ayudaron sus hijos que no dejaron de batallar un solo día para que usted saliera. Y salieron estos audios y tenía todo el reflector en usted. Pero usted mencionó, en esta entrevista que le digo, que hay muchísimos casos así. ¿Qué está pasando? ¿Qué vio desde dentro? Porque esas historias no las tenemos. ¿Qué vio desde dentro? En ese sentido de injusticia y de los procesos tan malos de impartición de justicia que tenemos en este país. Porque usted lo vio, usted conoce al otro lado de la historia, a ese lado que nunca oímos. Mira, creo que eso es lo más desgarrador. Porque sí, con tantos días y con tantas actividades que tuve, pues tuve muchísimas, no te puedo decir amigas íntimas, pero muchísimas conocidas y muchísimas pláticas que yo les decía, bueno, ¿y tú por qué vienes? Y entonces se exaltaban, porque todo mundo lo que quiere es hablar. O sea, es la única escape que tienen, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿y tú por qué vienes? ¿Y tú por qué vienes? Y ahí me percaté que realmente es terrible. Por ejemplo, yo supe, porque yo no estudié derecho, pero después de tantos días con tanta gente, pues ya te cuentan. Y al final de cuentas, pues es el mismo derecho, ¿no? O sea, si a ti te juzgan de una manera, pues a la otra igual y más o menos vas sabiendo. Y creo que por ley tienen que tener cada 15 días las famosas audiencias. La audiencia es donde se te va desahogando tu proceso, pero mientras tú no tengas audiencia, pues tú estás en la cárcel, pues nomás de oquis, ¿no? Como les sucedió a las que les agarró el COVID. Se pasaron de marzo, fueron seis meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre las empezaron a llamar audiencias. Ahí sí lo entendí. Y digo, fue una pandemia y no hubo de otra, pero los demás. Yo poquito antes de salir venía una de audiencia. Le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, ay, pues regular, porque la difirieron. ¿Por qué la difirieron? No, que porque no llegó el MP, que no sé qué. Le digo, bueno, ya irás pronto. ¿Cuándo vas? Me la dieron para el 27 de septiembre. Le dije, a ver, estamos a mediados de marzo. ¿Cómo va a ser posible que te van a dejar seis meses aquí sin que nadie te... Porque mientras no vayas a audiencia, pues tu juicio está parado. Y así se las dan. Así se las dan. Es algo que yo no entiendo. Desde ahí está la primera aberración. El periodista Héctor de Mauleón preguntó a Alejandra Cuevas si va a haber alguna reparación del daño que ocasionó Alejandro Gertz. Ahorita, como familia, lo que queremos es reestructurarnos. Queremos ver qué nos perdimos de las vidas unos de otros. Lo que me perdí de mis nietos, lo que me perdí de mis hijos y lo que ellos se perdieron de mí. Ahorita creo que eso, en este momento, a los dos días de haber sido liberada, eso es lo más importante para nosotros en este momento. Si vamos a pedir o no vamos a pedir, eso vendrá posteriormente. No sabemos qué vamos a hacer. Estamos realmente deshechos y ahora con el temor. Bueno, porque bueno, a mí un día un amigo que le conté cómo era la cárcel y le decía yo a las siete y media te ponen el candado. Y hizo una reseña muy chistosa que decía Alejandra vive mucho más segura en Santa Marta que todos los que estamos afuera. Qué barbaridad. ¿Qué es la verdad? Entonces tú imagínate ahorita que ya estoy libre, que ya no tengo ese candado, que tanto lloré por quitarlo y ahorita, pues digo, en cualquier momento tengo un problemón conmigo, o sea, con los niños y conmigo. Sí, nos inventan cualquier cosa. En cualquier momento, imagínense ustedes estar siendo perseguidos por este psicópata, pues en cualquier minuto nos inventa algo, me arrestan a mí. Y quién lo para, nadie, nadie lo para, es un hombre que ya tiene tal magnitud de poder que bueno, al rato va a poder encarcelar hasta el presidente, ¿no? Es decir, es autónomo, pero de la humanidad, de la sociedad, es incontrolable.